DJ Har Jajando vallete brecha Porque si uno se descuida No encuentran los enemigos Por eso la voz se alerta Con los nervios siempre en tiro Varios vestidos de guerra Se miran teletre sobre la trechera Cuidamos el cerco de nuestro terreno Pa' que no haya chingadera Iniciales de respeto Recuerda la gana en pleno Renato la bandera Se les en el pecho Son hombres muy decididos En la rachería los minan activos Con el que derriba Se refieren bien el área de los enemigos No le bosque, no le muevan Vámonos para la guerra Si se les cuida tantito Los van a llenar de tierra Con la cara bien tapada Son los sueños Los cristales bien humados O no son marbones O no son rasurados En terrenos de combate Los miran al tiro Echando chingazos La pesada siempre pica Hay bien cuesta en la camisa No hay más para las copas No hay más para las copas Son hombres muy decididos En la rachería Los minan activos Con el que derriba Se refieren bien el área De los enemigos No le bosque, no le muevan Son buenos para la guerra Si se les cuida tantito Los van a llenar de tierra Para que yo me retire Primero le crece la pata al mocho No importa cuanto me tiren Aquí los recibo y les paso el costo Y si es en agosto quisiera que fuera pronto Para que conozca el miedo Primero se quema mojado un leño No señor Quizás me vaya primero Pero ha de ponerle empeño Porque con palabras Yo también creo en los sueños Que con papas tanto Ya inventaron mil mitotes También gastaron saliva Las nenas mandan reportes Pero nada más me miran Piden chichi y no responden Quieren andar con la cría Para que tiren la toalla Primero le salen A las alas a los alacranes Sigan tirando veneno Que yo sigo con mis cales Sigan tirando veneno Si ocupan dinero Aquí traigo pa' prestarle Para que deje la obra Primero se dobla un palo de mora Y mientras llegue la hora Y mientras llegue la hora Mis pilas son de veinticuatro horas Y en mis tendereros No cualquier gancho se atora Ya inventaron mil mitotes También gastaron saliva ¿Dónde no van a reportes? Luego nada más me miran Piden chichi y no responden Quieren andar con arangría Comparé Comparé Hoy nomás, compadé Es nada, comadé Es algo muy bueno Tocando buena música Tocando buena música No quiero verte llorar Quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Puro ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Tengo ahí mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela El corazón Ay no más No se anda el dolor Lista Lista Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como vos te bendició Como vos te bendició No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Si ya ves que todo te diga en la vida Si ya ves que todo te diga en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Sí Ahí le dimos salud Hay ahí y ahí Viejo ¡Casi nada viejo! Pónganme mucha atención, te lo diré de una vez El corrido fue volteado porque lo he escrito al revés Pa' acabar con alegría, porque siempre así fue en vida, Francisco Gaviel He escrito en el libro, mi fecha pa' el otro lado No llores familia mía, de que no se estoy cuidando Mejor lleveme presente, recuérdeme cómo fui de alegre y enamorado Extraño el aroma fino, también el olor a tierra Y también hay en la sierra el zumbido de avionetas Pero extraño más a mi casa A mi madre y a mi padre y a mi hermano Barrera Con los baraches cruzados y el sombrero helado Con el porté bien ranchero, se notaba en mi parado Super bajada en el cinto Montado en un macho viejo, paseándome por los ranchos Y yo fui muy travieso, eso nunca me quitaron La escuela era importante, pero nunca me importaron El amor por las armas Y enamorar a las damas, eso siempre me ha gustado Compadre Y soy nacido en la sierra, pero no la echaré al horno Para no quemar mi rancho, es lo mejor así solo Pero les dejo mi apodo Para todos los presentes, mucho gusto soy el solo Poniéndote solo éxitos Éxitos Ay, 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 ay Gracias por te volviste, muchas gracias Poniéndote solo Poniéndote solo El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata, es un criminal Y tú con abandonarme, me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Ay, amor DJ R Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte, vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata, es un criminal Y tú con abandonarme, me das la muerte La gente que nos conoce La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Oh, no, Dios Solo porque agarre el dilema Sin dinero hacer bailar al perro Dicen que ya soy un cagazón Es que yo no le saco al vulco Soy el cagador Soy el catorce, soy amigo compadre del Gavilán Y soy sobrino del señor Es que yo no le saco al vulco Julián Con la cita, compadre Eso No me la pego de bravo No presumo una riqueza Y propio modo cargo yo Si es sencillo te hago giras Con un tiro de mi R No es necesario usar dos La portería no me ha fallado Me gustan mucho las armas He dado del señor De aquel señor es militar Que fue mi padre Pero ay, qué bonita escuela Fue la que usted me inculcó En el espíritu de mis amigos Y enemigos Lo que siempre ha adelantado Nos visteamos en su honor Ya sabe que estamos al tiro Y un saludo pa'l guachito Te llevo en mi corazón Arriba la chavalada Compadre Salud 7 ¿Cómo va Julián? La poca va a diraguazo Ay, qué bonito lugar Donde de niño oficiado Y enseñado a valorar Todos los recuerdos De su mente De su tarta de llevar Y de todos los ausentes Que a su lado ya no están De Culiacán para el rancho Seguido se ve pasar Con una dama en un lado Y la plebada viene atrás Se miran brillar las cachas Los radios sonando van Y aunque no tiene problemas Pero nunca está de más Tienes que de hombres valientes De palabra comprobado Amistades poderosas A lo largo y a lo ancho Con el señor de sombrero Es con el que siempre contamos Y a todos los allegados Saben que lo respetamos Más, chavalos Para el joven Para el temido Hasta la bomba de la guato Para el Jorge Salud 7 Echale con la cuñada Por ahí dicen que la vida Es una sola Pa' gozarla Yo por eso siempre digo Que para eso se trabaja Y es que gracias al de arriba El trabajo poco falta Y salud por mis morrillos Que sin ellos no soy nada Como gallo de pelea Que no se sabe ragar Hay buenas, también hay malas Las dos hay que disfrutar Que la empresa va pa' arriba Eso ya se hizo notar El limón subió de precio Es lo que dice un coraje Cosas que uno se imagina De pequeño se han logrado A base de mucho esfuerzo Y desde los me han costado Aunque no me miren mucho Pendiente siempre yo ando Algo que ordene mi padre Y lo que diga el señor mayo Se calentó el terreno A ver pa' dónde me pelo Ya me achacan varias muertes Si me decide el gobierno Es que no hay a los culpables A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Y me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley es poco me asusta Por la presa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista De que la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me pasaron Que me pasaron en la ciudad Que el gobierno está tomado Por el que fue del país Y a mi mano los soldados De lleno entró al contrabando Por inflexia de un amigo Al cárcel de Medellín Donde fue bien recibido Era una mafia de grandes A como dicen decimos El Tepone Solo éxitos DJ Mar Para trabajar Le pusieron condiciones Palabras que al escucharse Sabes que tratas con hombres Toma un gran trabajo Toma un gran trabajo Le dijeron los patrones A los primeros trabajos Hasta su ciudad lo ascendieron Porque todo el trabajo También se paga a buen precio Lo vieron que era muy listo También rifaba el pellejo Disfruto de su dinero Por varios tiempos se dijo Quiso dejar a la mafia Porque ya era poderoso Ahí me veían los problemas Estaba violando el negocio Su nombre se ha reservado Todo ha pasado de noche No es que yo esté de su parte Tampoco tengo reproche Lo cierto que se ha perdido Sigan mirando el reporte Pues cuál sería su final De aquel desaparecido Se sabe que entro a la mafia Mas nunca de su destino A lo mejor esté muerto O tal vez haya este hilo D.J.R. 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 D.J.R.